Es muy probable que las vacunas estén disponibles después del primer trimestre en general del año próximo. Se van a empezar a vacunar primero los sectores de riesgo, es decir, se va a empezar a vacunar primero el personal de salud, seguramente al personal de seguridad, a la gente mayor, a la gente con comorbilidad, y seguramente durante todo el año próximo se irá vacunando a la población que lo necesita. Por lo cual yo creo que hay que pensar que no antes del verano, del invierno argentino, del próximo año, una cantidad suficiente de personas estén vacunadas. CC por Antarctica Films Argentina